Perdón, discúlpenme al productor que está haciendo... No hace nada hoy. ¿Del morro? ¿Dónde está? Está, estaba... Pero no lo voy a presentar todos los días, del morro. ¿Qué hace? Que entre del morro, pero no lo voy a presentar todos los días como si fuera... ¿Va a entrar así nomás? ¡Córrese! Que entre del morro. Bueno, 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 bueno. Aguante del morro. Bienvenido del morro. ¡Bravo! ¿Por qué saluda? ¡Bravo! Uno por uno. ¿Va a saludar a todos? Gracias. ¿Por qué saluda tanto? ¡Bienvenido del morro! ¡Vamos del morro! ¡Me dio un pico! Vaya a salvar a la gente de Nixon, que está en la gasta del morro. Ahí está la gente de Nixon, saluda. Muy emocionada la gente de Nixon, ¿eh? Ahí está, saluda. Guarda. Allá, allá también está. ¿Por qué? Allá, allá también está, mirá. ¿Qué pasó? Salude. Santiago del morro. Ahí está. Saluda perfecto. No, 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 no. No se peleé con el cámara del morro, no, con el cámara, no. Bienvenido. Fachero, único. Está bien, bueno. Estás lindo, ¿eh? Estás lindo. ¿Eh? Guau, porque... ¿Qué? ¿Eh? Nico tiene una historia... No, 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 historia no. Qué bárbaro, no. Mucha emoción. Nico tiene una historia de vida ejemplar, ¿no? No, 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 no. ¿Quiato? Por favor, Nico. ¿Qué? Vamos, Nico, contale. ¿Qué voy a contar mi historia? Claro, quieto. Historia de superación. No voy a contar mi historia. Yo del corralón. ¿Qué querés que cuente? ¿Cuándo abandonó derecho? No. Era fletero. ¿Qué tiene que ver? ¿Fletero? ¡Bravo! ¡Aplauso! Nico, fue fletero. ¡Aplauso! ¡Qué emotivo! Tengo que hacer una pudeza. Un abrazo. ¿Eh? Después de un abrazo. Qué raro el look que tiene hoy. Está depilado, ¿eh? No, pues digo, está bien que tenga malla, porque es del morro de Brasil. Después de un abrazo. No entiendo los borcegos de invierno, la malla. Es raro el look. No pega. Hace frío afuera. ¿Eh? Perfecto. Agüita. Por eso tanto abrazo. ¿Cómo? Por eso tanto abrazo, porque tiene frío. Ah, claro, sí. Está bien salido. Guau. Guau, ¿por qué? Guau. ¿Guau qué? Hay gente que se da cuenta, ¿no? No, no, guau no. No arrancó un guau todo. ¿Qué va? ¿Eh? No. Vamos a jugar. Está emocionado el productor, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué le pusieron? Le pusieron, pero fuerte, ¿eh? Pava de caracol. Uy, no. Mirá, metí la magia. Guau. No, no, guau no. 60 segundos.